Si en la vida has sentido fracasar Y los golpes ya no te dejan vivir Si tú él me echa pedazos, busca paz Solamente nuestro Dios lo encontrará Si en tu casa ya no encuentras comprensión Y tus amigos te defraudan sin razón Dale todo al Señor de corazón Nadie más que él te da la solución Con Cristo hasta el final tú vencerás No importa la tormenta ni el afán Él no te abandonará en el pecar Solo tienes que decir Con Cristo hasta el final yo venceré Y por su gracia salvo yo seré Escucha mi corazón, dame tu amor Señor, yo quiero serte fiel No importa cuán culpable seas tú No importa cuán profundo sea tu mar Hubo alguien que murió en una cruz Por tus culpas y las mías y de la humanidad Y si tú quieres responder Y si tú quieres responder a tanto amor Y dejar de lado todo tu pesar Dale todo al Señor de corazón Nadie más que él te da la salvación Con Cristo hasta el final tú vencerás No importa la tormenta ni el afán Él no te abandonará en el pecar Solo tienes que decir Solo tienes que decir Con Cristo hasta el final yo venceré Y por su gracia salvo yo seré Escucha mi corazón, dame tu amor Señor, yo quiero serte fiel He pecado contra el cielo y contra ti Y hoy te pido tu perdón de corazón Dame tu amor Dame tu amor Y tu perdón Con Cristo hasta el final tú vencerás No importa la tormenta ni el afán Él no te abandonará En el pecar solo tienes que decir Con Cristo hasta el final tú vencerás Y por su gracia salvo yo seré Escucha mi corazón, dame tu amor Señor Con Cristo hasta el final tú vencerás Yo quiero serte fiel Señor Yo quiero serte fiel Señor Solo tienes que decir Con Cristo hasta el final yo venceré Y por su gracia salvo yo seré Y por su gracia salvo yo seré Escucha mi corazón, dame tu amor Señor, yo quiero serte fiel Cazán, dame tu amor Señor, yo quiero serte fiel Señor, yo quiero serte fiel Cazán, dame tu amor Cazán, dame tu amor Gracias por ver el video.